Bienvenidos a las noticias de final del día, bienvenidos a esta carta de ajuste. Me estoy riendo porque estoy repasando lo que voy a comentar y es que te tienes que reír. Te tienes que reír. Va a venir divertido esto. Va a venir divertido. Vamos a hablar de Guardiola, que ha estado bien, la verdad. Y vamos a hablar de alguna cosita más. Vamos a hablar de Mafeo, que ha cerrado su cuenta de Twitter. No sé si alguna red social más. Vamos a hablar de, oye, algo que os dije aquí en exclusiva sobre Zeferin y Rubiales. Y después de dos chistes que tengo aquí, que son fantásticos. El Barça ha ido a París a montar en globo, tú. Va a ser lo que se traiga de allí. Y ya rematamos con lo de François. Madre del amor hermoso. Bueno, vamos a comenzar con Guardiola. Vamos a comenzar con lo serio. Guardiola, que ha estado en rueda de prensa, vamos a resaltar dos cosas. Ha comentado lo que supone para ellos jugar en el Bernabéu. Ha comentado lo del año pasado. Bueno, lo del año pasado y que va a volver a suceder este año. Lo que es jugar contra el Madrid en el Bernabéu. Yo lo he interpretado como lo que es la mejor demostración del miedo escénico. Que venga quien venga aquí, viene con aquello en la cabeza que va a haber un momento. En la eliminatoria, no solo que el Madrid se reponga a lo que esté sucediendo en el campo, si es que lo necesita, sino que incluso te puede ganar la eliminatoria. Así, de golpe. Teníamos un nivel emotivo emocional en ese partido inmenso. Sacamos un buen resultado aquí, que podía, con 1-0 estaba muy peligroso. Si nos hubieran hecho el segundo hubiera sido muy difícil. Y llevamos un nivel emotivo muy grande. Primero por llegar a la final, que ya es suficiente, por lo que pasó el año anterior, de que lo teníamos muy cerca, porque en el 0-1 aquí tuvimos dos para sentenciarlo. Luego Rodrigo hizo de las suyas y el Bernabéu y todo lo que significa ese estadio. Y eso estuvo muy, muy presente en la preparación, en la vuelta, en muchas cosas. Pero lo mismo que lo he dicho, hace dos años pasó y ahora ha cambiado. Es decir, mañana sé que será diferente. Carlos habrá buscado algo de que le pudimos hacer, buscar alternativas. Y nosotros hemos de cambiar algo por la forma, no tenemos, los defensas que tenemos nos faltan piezas. Por tanto, habrá que buscar alguna manera para ver qué hacer. El partido será distinto, esto por supuesto. Primero porque es el primer partido de ida y los partidos de ida son totalmente en los de vuelta, donde ya te dejas ir porque ya no hay vuelta. En el primero siempre uno especula más. Entonces, intentaremos precular lo menos posible sabiendo que jugar al Bernabéu siempre pesa. Es evidente que para los equipos que vienen al Bernabéu es un dolor de muelas. Eso es así, sea el equipo que sea. Lo vimos en la 14, pues lo que pasó aquí con el PSG, lo que pasó con el Chelsea, lo que pasó evidentemente con el City. Es que son tantas y tantas la historia del Real Madrid. Está construida mucho sobre esas remontadas. Y eso hay que hacerlo pesar. Eso hay que hacerlo pesar. Eso, y como hemos dicho esta tarde, repasando la rueda de prensa de Ancelotti, que por cierto tenéis ahí, para los que queráis verla, las cosas interesantes que ha dicho el míster y que nosotros hemos comentado aquí, el miedo escénico y el que hemos tenido todos estos días para preparar el partido y donde tenemos que estar enchufados, por supuesto, físicamente y mentalmente. Yo creo, sinceramente, que partimos con ventaja en cuanto a eso. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo pesar y, por supuesto, todo el apoyo del Bernabéu en Champions, que es mucho más Bernabéu que en cualquier partido de Liga. Después le han preguntado, lo mismo que a Ancelotti, sobre eso de que Ancelotti es un buen gestor y él un buen entrenador. La respuesta ha sido fantástica y, además, creo que tiene totalmente razón. ¿Es verdad que Guardiola a veces es sarcástico, te la tiras y tal? No, creo que está siendo sincero porque es que, además, lo que dice es verdad. Un buen entrenador como Ancelotti no habría conseguido ni ha hecho lo que ha hecho a lo largo de su historia como entrenador si solo fuera un buen gestor porque ha visto cosas que otros no han visto. Usted no sabe lo que es difícil ser un buen gestor. Los atributos de un entrenador no solo son la cuestión táctica. Hay la cuestión táctica, la cuestión delante de usted, la cuestión de la gestión con los jugadores, cómo gestionan los buenos momentos, ser estable tú mismo en los buenos y malos momentos. Millones de factores que hacen ser un buen entrenador. Pero jamás, jamás podría llegar a considerar de que Carlo es un mal entrenador tácticamente. Si no, no pondría, hubiera puesto a Pirlo como medio centro en el Milan su mejor y seguiría mintiendo a Toni Kroos como me centro-bajo. Ni adaptar rapidísimamente a Bellingham para que pueda explotar. Esto es ser parte de un entrenador. Un entrenador que lleva tantos años teniendo tanto éxito. Yo sé que a veces le dicen de manera despectiva. Tiene que saber, por mi parte, que no se los crea, que desde Manchester tenemos una opinión muy alta sobre quién es. Bueno, Ancelotti ha sido, digamos que, muy caballeroso con él en la rueda de prensa del Real Madrid y ahora Guardiola se la ha devuelto. Pero bueno, es que lo que dice es una realidad. Además, tú con Carlo, ¿quién va a hablar mal de Carlo Ancelotti? Pero es que es verdad, si algo tiene como entrenador Ancelotti son dos cosas. Una que es un gran gestor de grupo, lo ha demostrado allá donde ha estado. Ha estado en grandes equipos. Ha tenido que lidiar con grandes presidentes y algunos con un carácter complicado. Pero eso lo tiene. Es capaz de conseguir ese deber antes que nadie, de inventarse un puesto para un jugador para sacar lo mejor de sí mismo, sus cualidades. Y eso es innegable. Más allá de que nos vuelva locos a veces con ciertos planteamientos o con que tarda con los cambios o si se equivoca o no, pero que es un gran entrenador, es evidente. Si no, no habría ganado lo que ha ganado. Más allá de que tiene sus cosas como lo tienen todos. Bien, y ahora vamos con esto que os adelantaba yo en exclusiva, pues hace unos días, sobre las conversaciones de aquellas que filtró el chiringuito. Bueno, ellos pusieron la transcripción de todo y yo lo que di en exclusiva es deciros esta conversación en concreto es con Ceferín. Y hoy ha salido en varios periódicos, pero creo que es en el Marca, donde dice, bueno, aquí la conversación que tuvo Ceferín y Rubiales que desvelamos en exclusiva, esto lo pongo yo, es un post mío, y dice que Ceferín dijo Rubiales, me pidió cosas absurdas que le tuve que decir que no. Rubiales, por lo visto, desarrolla ahí en la noticia que habló con él, le pidió ayuda y demás, y entonces llegó un momento, que es lo que sale en la transcripción que dimos aquí en el canal, que entonces este hombre le dice, bueno, vas a tener que lidiar con todo esto, es un problema, seguramente vas a tener que dejar también la vicepresidencia de la UEFA, pero bueno, a ver en qué te puedo ayudar. Y bueno, ahí hay más cosas, porque yo sé que hay más cosas, le dice que a ver si se puede hacer algo en Arabia y demás, o cómo puedo ayudarte, y va al otro, y dice, no, no, trabajo no me des, mándame 400.000 euros, se lo das aquí al abogado este de la federación y después que me lo dé a mí. ¿Os acordáis que lo dijimos aquí en el canal? Bueno, pues aquí está la constatación de que era así, de que lo que dijimos era así, esa transcripción en concreto correspondía a una conversación entre Zeferín y Rubiales. Bueno, oye, mafeo, mafeo, pues ha cerrado las redes sociales. Bueno, bueno, creo que solo Twitter, ¿no? No lo sé porque yo no lo sigo ni ganas que tengo, ¿no? Bueno, pues este muchacho, yo no es que esté ni mucho menos de acuerdo con los insultos, evidentemente, evidentemente que no. Pero este chico, pues se burló de Vinicius todo lo que quiso y algo más. No tuvo ningún problema por pasearse por las radios y demás, como hicieron muchos otros. Y, oye, fue un tiempo fantástico para él, ¿no? Todo eran claveles y rosas y es que, y ahora, pues claro, hay gente que, bueno, lo estaba esperando. Una cosa es, yo qué sé, darle un acollejo, otra cosa es insultarlo. Yo nunca estaré de acuerdo con eso, ¿no? Pero tenemos frases muy famosas como aquellas que decía, dice, no es que todos le tengamos manía, es que igual hay algo más. O sea, y ciertas declaraciones riéndose, recuerdo, en la COPE y demás. Bueno, pues, oye, sacando que no estoy de acuerdo con los insultos, me parece que un tío como este me ha sorprendido, tiene la piel muy fina. Pues imagínate lo que es escuchar insultos racistas todo el rato desde la grada y las de Dios y encima tú después decir, que, bueno, que algo tendrá, como ha pasado con muchos otros jugadores, una panda de palurdos y muchos periodistas. En fin, repito, no apruebo los insultos, pero que tiene la piel muy fina. Imagínate si te tienes que poner en la piel de Vinicius, nunca mejor dicho, por cierto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya sabemos cómo es la cosa. Y ahora entramos en la parte de coña. O sea, el Barça se va a jugar los cuartos de final a París. Y es que parece de cómic, esto es de coña. Y llegan allí y preparan allí, al lado de la Torre Eiffel, en las orillas del Sena y lanzan un globo. ¡Visco, Barça! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estamos aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es increíble! Es increíble, es como lo de la pancarta, joder. Es lo mismo, ganas de volver a veros. Pues llega la gallina, pim, pam, pum, tres o cuatro. ¡Venga, hala! Para Barcelona, recoge el globo, Jordi. Y coge el globo debajo del sobaco. No me jodas, tío. Es que es increíble. Es que, mira, otra cosa no. Pero la puerta, como decimos, es que es un... Le vende un frigorífico a una colonia de pingüinos. ¡Ja, ja, ja! Es increíble. No tenemos un duro y pues está endeudado hasta aquí. Pero, vamos, publicidad a toda la del mundo. Este tío tenía que haber sido publicista. O sea, es un fenómeno. Pero tú fíjate la que ha liado allí. Tú imagínate el panisino que esté pasando por allí. ¿Y esto qué es? ¿Qué hace esta gente? Todo el mundo ahí aplaudiendo. Bueno, en fin. Son unos cracks. Son unos cracks. Viven, cuando decimos lo de Narnia, es evidente. Viven... Es lo infantil hecho realidad a gran escala. Y ya está, y ya está. Oye, pues que les aproveche, que lo pasen muy bien. Hoy no hay Narnianos. O sea, ha habido Narnianos, pero yo haré el vídeo mañana porque hay que cerrar el día con esta carta de ajuste. Pero es que esto es de los Narnianos. Es una cosa tremenda. A la atardecer allí me cae el globo para arriba. De verdad, es una cosa tremenda. Yo soy el Ayuntamiento de París y no le dejo. De verdad, digo, oígame, oígame, oígame. Bueno, pues está muy bien. Y hablando de Narnianos, atentos a esto. Quiero, necesito un minuto. ¿Tengo un minuto? Sí, sí, lo tengo. Mira, la semana pasada he estado reunido con unos amigos que me han estado comiendo a la cabeza. ¿Ah? Y me han puesto encima de la mesa una cosa. Entonces yo digo, vale, si yo consigo ese equipo que vosotros me proponéis, me imagino que la gente me va a decir que estoy loco. Pero a día de hoy todo lo que me he propuesto a nivel profesional lo he conseguido. Y no va a ser menos esta. Yo sé que es un camino por recorrer. Me voy a encontrar... ¿Pero qué te han propuesto? Que me presente en noviembre a las elecciones de la Real Federación Española. Pues si consigo el equipo que me han propuesto que se encargue una empresa, me presentaré. Finbuk. Y si no, desmiéntemelo. Yo me suicido. ¡Ay, Dios santísimo! ¡Es lo que nos faltaba! ¡Ay, Dios santísimo! Pero yo, mira, que lo diga él, vale. Pero yo quisiera saber quién es esa empresa que le ha dicho que le va a preparar el equipo para presentarse allí. ¿Quién es? Además, el proceso de la Federación, cuando empieza, yo sé... Bueno, ya está abierto el ciclo, ¿no? Creo que empezaba ahora para la presentación de miembros de la Asamblea. Pero las elecciones son el 24 de mayo. Quisiera saber quién es esa empresa. ¿Eh? ¿Manolo y... ¿Benito? Te leñecos y a la cama. Esto es tremendo. Yo me voy. Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana volamos a jugar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!